hola hola señoritas hermosas bienvenidas bienvenidas nuevamente a su canal el día de hoy yo y mi hermana estamos aquí que ya estamos estresada desde la madrugada me estresé yo porque cuando quería subir un vídeo que quería compartir con ustedes mire que que otra persona estaba estaba usando mi canal principal y lo primero que dije yo a lo mejor será mi bebé porque él es el que juega mi teléfono de vez en cuando y dije a lo mejor él publicaría este vídeos de otra persona entonces intenté intenté de la página que aquí aparece justamente en este momento que estoy compartiendo con ustedes aquí es esta página que me tenía los pelos de punta en la noche porque no lo quería eliminar borrar reportar todo hice yo en la madrugada porque pues este me sentí acosada la mera verdad si me asustó muchísimo esta persona porque este no quiero decir esto porque pues para mí es muy muy personal pero yo quiero compartir esto con ustedes que yo la mera verdad he sufrido este acoso por teléfono y se siente horrible entonces este viví eso nuevamente y no se imaginan cómo me puse se me fue el sueño dije cómo es posible que otra vez nuevamente me esté afectando me estén acosando nuevamente por teléfono que dije no puedo no puedo estar como una persona este no puedo trabajar en ninguna plataforma porque este la persona sigue acosándome entonces me estresé muchísimo por eso me puse yo a investigar cómo bloquear a esta persona reportar a esta persona este y ya estaba estresada súper estresada con dolor de cabeza y dije yo la mera verdad no sé de tanta tecnología este mi hermana me ayudó a me animó que yo este haga mi vida normal que no me ganen que no me asusten porque es lo que quieren las personas que acosan a uno este cortarte las alas y no poder hacer nada absolutamente nada entonces mi hermana me animó y ella fue la que me ayudó pues a abrir este canal entonces este y a la que más o menos le sabe más a la tecnología yo honestamente puedo decirle que yo no tengo no tenía ni idea no tengo nada nada absolutamente no sé nada de tecnología y ya mi esposo me digo mi esposo mí mi hermana me explicó cómo se sube un vídeo cómo se editan más o menos este ya me me aconsejó que sea lo más natural lo más lo más que natural que se pueda que yo no finja hacer una persona que no soy que no edite tantísimo los vídeos porque a veces uno muestra muchas cosas que no es entonces este pues este dije yo voy a hacer lo más natural que yo pueda hacer lo más este cómo se dice natural ajá entonces entonces dice mi hermana le digo cómo se dice natural entonces pues este por eso yo este me asusté demasiado ya me me o sea me hice muchas 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 historias en mi ajá en mi cabeza entonces ya me dijo mi esposo pues ya relájate este ya todo tómalo con calma porque esta página este no se puede hacer nada mi esposo me ayudó y no se pudo hacer nada hasta que mi hermana llegó hoy del trabajo y le dije no manches le digo este que crees que me hackear a miento después investigué en la madrugada me puse a investigar que qué qué está pasando o sea seré la única no puede ser cómo es posible dije ay no entonces ya me metí investigué cómo cómo bloquear a un a una persona que te hackeó tu cuenta y todo investigué ya y sale una americana y ya se alegró mi corazón ya me relajé ya me se me fue un poco el estrés que que mire que la muchacha también tenía éste la el mismo problema entonces dije lo bueno que no sea no es no es algo bonito porque pues si te estresan que te hackeen tu cuenta entonces dije a lo bueno que no soy yo nada más también entonces que se me ocurre me meto en el vídeo así de la persona y me meto en los comentarios a ver si habían comentarios negativos o positivos y cuando me meto en aquí en la misma página de esta persona y le doy clic en los comentarios este me apareció mucho muchos comentarios que le estaban reclamando oye porque te metiste en mi página como le le hiciste como te metiste muchísimo muchísimo se había aquí este aquí en el mismo en el mismo vídeo de esta persona que aparece aquí justamente aquí en la pantalla este mucho mucho reclamos sabían que que este se hizo pues éste sea dueño de medio mundo de canal entonces éste ya pues no yo me relajé lo no ya ahí es donde yo ya me relajé dije bueno lo bueno que no soy la única yo sé que que no es para alegrarse pero las personas que pasamos nosotros por un acoso este no te imaginas cómo te dejan afectada tu vida personal no se imagina aún no no tiene las personas que han pasado esto me van a entender que te dejan completamente destruida entonces este pues cualquiera así que qué cosa te pones así como súper mal entonces dije yo este lo bueno que no soy la única gracias a dios y ya pues me relajé entonces ya este regreso con lo de mi hermana que hoy llega y le dije qué crees que pasó me hackearon mi cuenta y este esta persona hackeó a medio mundo se hizo súper viral se base yo creo que se va a salir hasta en las noticias porque hackeó a medio mundo ya lo tomábamos con calma nos reíamos este ya nos tranquiliza yo bueno más que nada yo me tranquilice mi hermana dice no puede ser dice no manches a ver y ya me se puso mi hermana a investigar salían este chicos de la india este árabes este de aquí americanos este italianos ajá ella me ayudó muchísimo a investigar este intentó ella más o menos como este le entendió más o menos como una señorita que no explicaba en italiano me parece y más o menos este se metió en la computadora mi hermana que quiso bloquear la página paso por paso y no se pudo no se quitó este vídeo que está apareciendo aquí no sé que no se quitó pues aquí en mi página entonces este no fuimos con el otro este jovencito de la india que también nos explicaba paso por paso la intentamos no se pudo este no se quitó el vídeo aquí sigue y ya después hasta que por fin creo que encontramos una página que no explicaba en español y ya el joven ya nos nos explicó que pues no se puede hacer absolutamente nada no hay nada que hacer porque pues el que hackeó esto se va es el como le dicen este el genio en la tecnología porque pues hackeó a medio mundo y que no se puede hacer nada fue un error de la de mismo en la empresa de aquí de youtube o eso quién sabe qué pasó que nos esperemos de este unos 35 días este y cuando se explicó ahí es donde ya le dije yo mi hermana pues digo ya ya no te estresé ya y él no lo que no aconsejó el joven el señorito fue que este cambiáramos la contraseña y fue lo que hizo mi hermana cambió la contraseña todo y pues aquí va a seguir apareciendo la la página que son nada más tres vídeos y que se va a hacer creo que el que el más famoso de todo el mundo porque pues va a salir yo creo que hasta la noticia que fue que este hoy 10 de mayo pues fue el que el hacker que le dicen el más como dicen más inteligente del mundo porque es increíble lo que hizo esta persona la inteligencia de esta persona te deja como con los ojos cuadrados hasta dónde llega la inteligencia de esta persona y pues es todo la tarde de hoy señoritas hermosas quise compartir con ustedes lo que está sucediendo conmigo y con muchas personas más que no soy la única y son muchísimas personas más que están pasando este lo único que le aconsejo es que todo lo tomen con calma y le agradezco adiós